Descenderemos a Tebas juntos, como debe ser. Trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No, 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 no. No, no voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! Gracias por ver el video.